Comisiones de Trabajo en la Semana La Comisión de Transparencia y Providad fiscalizó los temas relacionados a las caídas de los portales de SICOIN y Guatecompras. Además, dio continuidad al proceso de fiscalización de temas relacionados a trabajos de reparación realizados a la Casa de la Cultura del Organismo Legislativo. La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas emitió dictamen favorable unificado a las iniciativas 6063, 6322 y 6122 y presentará dicho dictamen en una iniciativa que incluya los tres proyectos mencionados. La Comisión de Trabajo analiza la iniciativa 5508 y la iniciativa 6162 que proponen institucionar la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Sindicales. Además, inició las audiencias públicas para analizar y recibir propuestas de reformas al Decreto 6388, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. La Comisión del Consumidor y el Usuario escuchó la postura del Sindicato de Trabajadores del Mineco con relación a la iniciativa 5082, Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor y el Usuario. La Comisión de Cultura fiscalizó el Plan de Trabajo 2024 de la Municipalidad de Cantel, Quetzaltenango, así como el de Linguat. La Comisión de Pueblos Indígenas abordó los temas de derechos humanos para los pueblos indígenas, con representantes de Codisra y el Director General de Educación Bilingüe e Intercultural. La Comisión de Derechos Humanos continuó intermediando en la solución del problema de distribución de energía eléctrica en Quiché y otras áreas del país. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda fiscalizó el avance de la construcción de hospitales en Jutiapa, Xuchitepeques y Alta Verapaz, así como los programas de inversión, infraestructura y equipamiento hospitalario. La Comisión del Menor y la Familia fiscalizó los planes de trabajo y las acciones que ejecutan los entes estatales en favor de los niños migrantes retornados. La Comisión de Desarrollo Social fiscalizó las acciones de la CESAN para garantizar la seguridad alimentaria en las áreas en donde la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición no tiene cobertura. La Comisión de Vivienda eligió a los diputados integrantes de su junta directiva. Además, se aprobó la metodología de trabajo, el cronograma de actividades y el horario de sus reuniones. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.